¡Hola chiquitos! Estoy en casa de Juan y acabamos de grabar un video para el canal de Juan para que lo vayan a ver y ahorita pues vamos a estar grabando todo, todo el día y va a salir el video en el canal de Cris y esto va a ser como un reto y les voy a ir explicando que va a pasar Bueno, ya, les voy a explicar lo que va a pasar Pues explícales Ahorita pues estábamos grabando para el canal de Juan y quedamos con muchísima hambre porque reímos un montón va a estar muy divertido ese video entonces bueno, tenemos mucha hambre y va a ser un reto de pues comer ¿Comer? Pero... Como siempre con Jets Como siempre los canaditos Vamos a comer pero... Ok ¿Pero qué tipo de comida? Tipo de comida algo decente Vamos a cocinar los tres juntitos Pero cada quien va a preparar su propia comida La mía va a ser la mejor Pero la persona que gaste menos va a ser la persona que pues gane El límite ¿Cuánto es? El límite, no hay límite Ustedes gastan lo mínimo posible Ah, lo mínimo Ajá Lo mínimo Y al final vemos quién gastó menos Y... Y cuál es la comida pues más decente, ¿no? Más deliciosa ¿Y quién va a calificar eso? Yo puedo decir que la mía la mía No, pues entre nosotros lo probamos y decimos Ok Yo acepto que el tuyo está muy rico Ajá Yo no soy muy bueno cocinando pero pues bueno Ajá ¿Qué tipo de comida? No sé Lo que ustedes quieran ¿Qué les parece? Ahorita vamos a ver qué Vamos a ir al mercado Y a ver qué tanto encontramos por ahí Miren Esos youtubers Esos youtubers Nos creemos youtubers porque tenemos cámaras No, me gustó la playera de Juan Véanlo Sí, sí Miren Es en Seúl Deberíamos comprarnos uno también Sí, todos juntos Sí Qué calor está haciendo en Corea, en verdad Ahorita estamos como a 36 grados, ¿no? Quiero comprar algunas cosas para hacer el video de Jex Porque vamos a estar cocinando Vamos a estar cocinando Así que pues sí Pues sí Yo creo que voy a comprar No sé ellos qué van a comprar Pero yo voy a comprar Spam Porque creo que esto es muy rico Y es, ay no, pero es muy caro Porque es a 4,500 Creo que voy a comprar una lata de atún Con huevo Y voy a comprar ese arroz que ya está hecho Para calentarlo Y ya Eso es lo que voy a hacer yo Porque hay que gastar lo menos posible Entonces voy a llevarme esta lata de atún Y voy a comprar el arroz Y ya Ok chiquitos Yo creo que yo me voy a comprar un arroz de estos Que ya viene así Nada más lo calientas Y queda ya muy rico Y yo creo que me compro uno de estos también Que también calientas Y ya queda listo O podría ser que Si lo voy a hacer decente Quedamos que lo íbamos a hacer decente Entonces me compro un arroz de aquí Me compro uno de esos huevos Que venden individuales Y... 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 Y kimchi ¡No! Esto está muy bueno Miren Venden crema para pasta Esto va a ser mejor Hay uno que es de... De queso con crema Hay uno que es de... Ajo con crema Uno es con jitomate y con crema Y otro que es de puro jitomate Pero yo creo que este va a ser más rico Entonces me lleven un de estos Un de estos Y... ¿Y qué llevas? Eh... Un... Eh... Chicken breast Eh... Este con arroz Y... Crema De ajo Pero es que es muy grande ¿No? Es caro Es caro Pero este está barato Ah... No... Uh... Espera, espera Uh... Bien... Ok... Perfecto El tamaño es perfecto también Ok... Creo que estoy listo Yo también soy listo ya ¿Sí? Vale pues Listo Cambié este el atún Por uno más picosito Para que no sea tan Feo con la crema Nada más El tamaño es perfecto Y... El tamaño es perfecto El tamaño es perfecto El tamaño es perfecto Y... ¿Listo? 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 No puede ser. Ya gané. Ya. Ahora nada más me sobra cocinarlo bien y no quemarlo. Puros dientes de mil. Cristian va ganando. Pero me va a quedar más rico. Uy, ya veremos. Pero sí, se ve muy rico el de... Sí. Y... Bueno, ahí va un ganador. Porque... Pues gastó menos. Porque salió menos. Y él pues es ganador también porque compró lo más rico, creo. Y con bebida. A ver Juan, dinos qué te compraste. Bueno, yo me compré el mejor menú. Me compré, primero que todo, el arroz, que ya viene así hecho. Si no calentarlo. Una latica de atún, si no sacarle el juguito ese. Y eso se mezcla con esto y sabe delicioso. Esto es kimchi con verduras, con una especie de salchicha. Y es delicioso. Y esta mezcla es perfecta para un buen almuerzo. Y aparte de eso, porque lo va a ser muy saludable, compré este tarrito de té coreano, que es muy rico. Y pues ya, este va a ser mi almuerzo. Ok, veremos qué tal le queda. Yo he comprado estas tres cositas nada más. Mi plan es... Tres cositas. Usar esto porque tiene grasa. O sea, hacer esto primero y después ponerle esto. Y después aparte cocinar esto. Y nada más, es muy simple. Y creo que... Uy, pero es comida italiana, eh. Ajá, bueno. Es un mundo todo internacional. Nada más falta el vino, pero pues... Ah. Es muy caro el vino. Así que bueno, pero sí, eso es lo que voy a hacer. Yo también me compré una crema italiana, pero... Ah, pero es que ustedes saben internacionales. Sí, pero... Pero tiene picante para que no sea muy empalagoso esto. Sí. Y... Y pues ya, a ver qué tal queda. Tipo pucumba. Ah, frío. Ajá. Más o menos. Vamos a ver. Acá Juan nos está poniendo todo el set. Muy amable. Les digo de una vez que no se vayan a enamorar mucho de cómo cocinar. Es la primera vez que cocinas, ¿verdad? No. ¿No? ¿Ya habías cocinado? ¿Seguro? Sí, pasta es muy fácil. Pero es la primera vez que nos cocinas a nosotros. Ajá, nosotros. Ah, no, mentira. En el terreno nos cocinaste carne. Bueno, pues no. Ah, bueno. Es muy diferente. Sí, es diferente. Ahora va a ser en cocina. Sí. Vamos a ver. No se vayan a enamorar mucho. Gíralo. Gíralo. Ponemos el agua acá, profesionalmente. Esto es muy difícil de hacer. Hay que medir el agua. Muy, muy. Específicamente. Pero, ¿cómo que profesionalmente y específicamente? Yo no vi que me diste el agua. Ah, pues eso no lo pueden ver todos. Él no puede revelar los secretos. Exacto. Los secretos de su cocina. Eh, ¿cómo se prende? Ok. Empezamos con el pie izquierdo. Oh. Aquí Juan nos va a preparar bebida. Va a ir sirviendo de una vez las bebidas. Porque ellos fueron los únicos que no compraron nada para beber. ¿Y crees que eso nos va a alcanzar para los tres? Claro. Primero, si no le echamos agua a él. El agua hace que rinda. Échele más agua a la sopa. No, sí, un poco de agua ahí. Bueno, listo. Yo ya tengo aquí servidas las bebidas. Ahora vamos a abrir este arroz. Lo ponemos únicamente en el microondas por ahí. Un minuto más o menos. Y listo. Este se abre así un poquito. ¿Y cómo se ve al principio? Y... Ah, bueno. Eso se ve así todo durísimo, durísimo. Este la verdad no me gusta mucho porque es muy artificial. Tiene muchos químicos y eso no es como muy recomendable comerlo. Es como comida instantánea, ¿no? Eso. Entonces no es como muy saludable, pero... Pero hagamos de cuenta que sí va a ser saludable. Ay, yo ni puedo cortar esto. Y lo vendemos únicamente en el microondas. Lo ponemos un minuto y listo. Y mientras veamos estos imanes que tiene Juan. Ahí están bonitos. Ay, todos coloridos. Me gusta mucho seleccionar cada ciudad que visito. Por ahí están los de México también. ¿Qué es eso, Cris? Fue cortado profesionalmente. Era la figura que quería. Ah, ese era el propósito. Sí, es arte, es arte. Claro, la cocina es arte también. Claro. Ven, lo he hecho por muchos años. Se podrán dar cuenta. Wow, mírale esa forma de cortar. Vamos a poner esto acá. Ajá. Bueno, así se... ¿Así? Creo que en la tele lo hacen así. En la tele. En la tele. Creo que la gente que sabe cocinar lo hacen así. ¡Oh! Se va a prender fuego, se va a prender fuego. Bueno, pues este... Bueno, yo digo que falta mucha agua y la olla está muy chiquita, ¿verdad? Déjalo que nos sorprenda. Sí, que nos sorprenda. Bueno, eh... Y luego, esperar. Y luego voy a poner esto. Bueno, lo vamos a poner acá. Uy, se te cae todo, ¿eh? Es parte de la cocina, ¿verdad? Sí, claro, claro. No, porque no voy a sumir. Déjalo que invente sus cosas. Sí, nosotros no decimos nada. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué procede? Bueno, voy a poner todo esto acá adentro. Yo pensé que era para... ¿Qué era para qué? No, para nada. Pues acá. ¿Qué? Para que esté calientito. No sé yo... ¡Pero que esté calientito! ¿Que no hacen eso? Pues yo, cuando estaba viviendo en los Estados Unidos, eso es lo que hacía. Más o menos siempre pasta con algo así, lo ponía acá y le metía salchichas o... Ah, o sea, más ingredientes, ¿no? Ajá. Como cebolla, ajo... Sí. ¿Pero que nadie hace esto? Solo... Yo soy raro, no sé. Y yo... Esto se vio raro porque como no hay ingredientes... Ah, bueno. Empezamos con Cristian porque es el que va a hacer pasta y es más tardado. Y ahora le toca a Juan. Entonces... Bueno, el mío es muy sencillo de hacer. Lo que voy a hacer yo es poner el atún, que ya lo destapé. Es y no hacer esto. Pues hay que quitarle la agüita primero al atún. Después ya. Bueno, ya. Y luego, de que se deposite el atún en el recipiente, vamos a quitarle el plástico a esto. Ajá. Aunque esto ya viene preparado. No se te vaya a regar nada. Lo quitas. Y le pones todo así. Así, pum. Y ya. Y listo. Y después lo ponemos a fuego por ahí unos dos, tres minutos. Lo revolvemos. Luego le echamos el arroz. Que yo creo que ya está listo. Tan fácil. Así. Y... Venimos. Le quitamos esto. Y esto va a ser también como un bok... Bokumbap. Bokumbap. Sí. Y... Venimos. Le hacemos así al arroz. Miren cómo viene el arroz. Y luego lo ponemos en el fogón unos dos, tres minuticos y a comer. Sencillo, rápido y creo que la comida que se ve más rica en este momento. Sí. Mentira, mentira. Uy, ya veremos. No sé qué les parezca esto. A mí me parece... Delicioso es lo que parece. ¿Verdad? Parece sopa eso. Sopa de espagueti. Él yo creo que nos está haciendo es como un caldo, como no sé. Sí, un caldo de... ¿A qué se te parece eso? Caldo de queso. Un caldo de queso. Ni quien ya sabe lo que está haciendo. Él apaga el fogón, lo vuelve a prender. ¿Cuántas veces ha apagado y prendido ese fogón? Es para la temperatura, tiene que ser exacta. Ah, exacta. Ah, wow. El intento de pasta. El intento. La deliciosa pasta. Vamos a ver. No le voy a echar todo porque va a estar... ¿Qué es todo? Porque hay demasiado, creo. Muy presentable. ¿Así se dice? Muy bonito la presentación. Como pueden ver, muy profesional. Ah, la vuelta ya al final. Ah, bueno. Pues ahí está. Ajá, ahí está. Este... Ah, y ahora le tengo que echar la... Lo importante. Lo importante, exacto. ¡Oh! Oh, pero que... Y toda esa pasta me sobró. Se ve rico. Se ve rico. Sí, ¿verdad? Va a saber muy, 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 muy rico. Bueno, pues aquí tenemos mi comida. Nuestro, ajá, primer plato. Y vamos aquí con Juan. ¡Ya tenemos hambre! Bueno, tenemos que partir el arroz de esta forma. Así. ¡Oh! De esta forma. Así se hace el jucumbago. Con diez pedazos. En diez. Exactamente. Exactamente. En diez. No, eso ya es más. Bueno, le empiezas a poner todo encima. Lo vas revolviendo con... De una forma circular. ¡Circular! Te pones un poco de sal. Únicamente tres palmaditas de sal. ¡Ah! Pero el sal no lo compraste. ¡Ah! ¡Ay! Más, más mil won. Más cien dólares. ¡Cien dólares! Un poquito de pimienta. Aquí ya le va a poner todo. Y listo. Y empezamos aquí a revolver. ¡Qué rico se ve! Esto se ve delicioso. Delicioso. Más que... Podrías usar un poco de la salsa, ¿no? Y de la pasta. No, no. Yo no necesito de... Yo no necesito de salsas. No. No. Se ve un poco blanquito. Este... No sé. Tal vez por eso le echo el... Sal. Sí, tal vez por eso. Se ve delicioso. Esto se ve exquisito. Eso dice Juan. Eso. Sí, ¿no? Sí. 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 Está bien. Esto lo revolvemos durante dos minutos. Mmm. Terminamos. Sí. Súper fácil, sencillo. Económico. Y ya está. Listo. 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 Traemos un plato. Y listo. Yo también les iba a decir que eso era un poco de trampa porque es algo que ya venía preparado. No, 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 no. Yo le dije al señor que me los juntara porque todo estaba para... Todo estaba para... Te los juntara. No, no, no. No me vayan a descalificar a mí. Ya. Súper bien. Y este es el plato de Juan, el que se ve más rico. Uy. Delicioso. Vea eso. El arroz en el microondas por unos dos minutos. Pero ese arroz ya venía hecho también, señorita. Pica. Ok. Y en lo que se hace eso yo voy a mezclar la crema de ajo y el atún picante. En un pequeño recipiente, así. Creo que es algo muy económico esto. Es pasta, salsa de pasta, pero para una persona. Por si se les antoja un día comida italiana, pues van al súper y encuentran uno de estos. Y el atún. Miren cómo viene. Uy, eso se ve picantísimo. No creo que pique mucho. ¿No? No. Se ve súper rojo. Uy, a ver qué sale de aquí. Y el arroz ya quedó. Y yo también pensaba hacer algo así. Ah, ¿me vas a plagiar a mí también? No, hombre, no. No, esto es muy único. Ah, único. Que no he probado de esto, que no. Dicen que... Pues no es tan bueno. No, no es tan bueno ese arroz. De hecho, la fecha de vencimiento es súper larga. Sí. Ya, entonces te imaginarás qué tan malo es. Pero bueno, sirve como para cuando vas de viaje. Ah, sí, para un desembarque. Sí. Bueno, primero quiero mezclar esto aquí. Y mis mezclas. Porque todo esto tiene que ser profesional, ¿verdad? Ah, sí. Mira la forma como lo vuelve. Así. Uno, dos y uno. Uno, dos, uno. Así. Sí. ¿Eso qué? Mira cómo quedó eso. Uy, no. Uy, no. ¿Cómo que uy, no? ¿Cómo que uy, no? ¿Cómo que uy, no? ¿Qué tal? No. Huele, huele, huele raro. No. Pero, este, se ve mejor de lo que, este, de lo que pensé. Es que... Hasta el momento ha ganado el miedo, ¿cierto? Sí. No, de apariencia. Ah, a ver. De apariencia. Sí. 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 Vamos a ver este sabor. Oh, pero ya está empezando a oler un poco más rico. Sí. Creo. Es que el arroz no está neto bien. Oh, me gusta ese olor. ¿Qué? Como... Huele a queso un poco, no sé. Con ajo. Ay, sí. Ay, pues ya te saqué, mamá. Ah, es ese... ¿Qué es eso negro que vemos ahí en Jex? Eh... El diseño que le has puesto. El diseño. Sí. Que es el diseñito. Ah, ya. Esas partes tienen que quedar negritas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El de Chris es comida italiana. Ah, sí. Y esto es... Es... Corea italiana. Corea. Ajá. Algo así. Porque tiene picante. Ajá. Ajá. ¿Y cómo se llama esta comida, Jex? Eh... ¿Qué nombre le vas a poner? Dillotto. Dillotto. Pero... Me está quemando en los lados. Pero eso también es italiano, ¿no? Ah, sí. Como lo quieran ver ustedes. Y risotto. Uy, pero huele rico. Huele rico. Huele rico. Huele rico. Se ve rico. Huele rico. Es rico. Paso. Ja, 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 ja. Pendiente. Ja, ja, ja. Oh. Oh. Huele malas. Huele malas. Huele malas. Huele malas. Qué rico. Wow. Qué rico. Qué rico, qué rico. Qué rico. Qué comamos. Provecito. Provecho. El mío se ve delicioso. Mmm. 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 ¿Qué tal? Mmm. 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 Oye, el mío quedó picante. Sí. Sí. Ok. Nos lo vamos pasando. No, prueba esto y yo pruebo esto. Listo. Ok. Me va a encantar, Juan. Yo lo sé. Sí. Yo lo voy a probar con unas... Pero... Jajajajaja. ¿Pero qué? Por el nuevo está rico. Sí. Sí. Por el de Juan, así está. A mí me gustan las salchichas, los... el kimchi, todo lo que está aquí me gusta, así. Qué tal. Bueno, está muy picante. ¿Cierto que sí? Mmm. Mmm. Pero... Está rico. Mmm. El de Chris está muy empalagoso. Sí. No, está delicioso. Jajajaja. Mucha crema aquí. Mmm. A ver, yo quiero probar el de Jess. Mmm. El de Jess me gustó. Ajá. Está rico. ¿Ustedes qué piensan? Comenten aquí abajo. Es que creen que va a saber más rico. Obviamente la pasta. Mmm. 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 Debo de admitir que esto sí que está... Mmm. Mmm. Creo que ya gané. A mi gusto. No, pero la pasta está rica. ¿Verdad? Sí. ¿Para qué? Pero sí. Sí. No, está delicioso. ¿Para qué? Pero sí. Está rica. ¿Qué tal la mía? Bien. Bien. No dices nada. ¿Está muy picante? Uh-uh. No. Bueno, chiquitos, ya terminamos de comer. Estuvo muy rico. Estuvo súper delicioso. Sí, sí. Sí. Entonces no pudimos decidir quién iba a ganar. Entonces, pues yo... Pues a ver, ¿en el precio quién ganó? Ah, en el precio ganó. En el precio gané. ¿Y perdí yo? Sí. Y la mía fue la más cara. Honestamente, de los tres, el mío me gustó más. Número uno. La verdad. Sí, la verdad. No porque lo hiciste tú. No, sí, la verdad. Y el segundo fue el de Juan. Ah, el mío, el tercero. Y el tercero, el de Cris. Es que no sabía mal, pero estaba como muy cremoso y no me gusta eso. Entonces, por eso. Ok. Bueno, para mí el mejor fue el de Cris. Oh. Porque me gusta mucho la pasta. El segundo... Bueno, está el... Bueno, el de Jex me gustó muchísimo. Porque estaba como medio dulcecito y la partecita quemadita. Ah, sí, sí. Sí, estaba... Y el mío estaba muy picantico, pero estaba muy rico. Ese fue como el orden. Primero, segundo y tercero. A ver. A mí, el primero que me gustó fue... Sí, el de Jex. Sí. Porque yo pensé que ibas a dar feo, pero no. Está rico. Y el segundo fue el de Juan. No te gustó el tuyo. No, es que el mío tenía un sabor ácido. Ah, sí, sí, sí. No sé por qué. Sí, esa crema tenía un sabor, pero sabía rico. Para mí no me gustó tanto. Pero sí, el de Juan, él llevaba quince, lo que me gusta mucho de las salchichas. Y era una buena combinación. Entonces, sí. Es Jex que recibió varios votos. ¡Gané! No, pero próximamente entre los tres vamos a hacer algo parecido. Para que esperen el video. Para que lo vean. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. A ver si preparan algo parecido, muy económico y muy delicioso. Y si lo hacen, mándenos fotos. Bueno, recuerden seguirlos en sus canales. Aquí abajo les dejo los links. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! Esta no me caras... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 1 2 2 2 2 2 3 3 3 ¡Suscríbete!